Hola a todos, vamos a empezar esta tutoría de lengua, estamos en el nivel 1 y vamos a ver otra de las tipologías textuales que estamos viendo a lo largo de esta evaluación en este caso vemos la argumentación tema 4, tipología de texto, la argumentación estamos en la página 111 y bueno, vamos a explicar un poquito que es la argumentación porque estamos viendo diversas tipologías de texto en algunas ocasiones son muy similares entre sí y bueno, pues en concreto la argumentación es muy similar a la exposición así que vamos a explicar por qué no son lo mismo y por qué, bueno, qué diferencias hay entre ellas la argumentación es un tipo de exposición, ¿vale? es una variante de la exposición en sí cuya finalidad es defender con razones o argumentos una tesis o idea que se quiere probar esa es la diferencia fundamental con la exposición que cuando uno expone simplemente ofrece unos datos y cuando uno argumenta lo que quiere es conseguir convencer por eso decimos que argumentar, como pone en la pantalla consiste en aportar razones para sustentar una opinión bien en la página 111, la primera, la que seguimos vemos que están los elementos de la argumentación podemos distinguir en toda argumentación el objeto, la tesis y los argumentos el objeto sería el tema, para que nos entendamos el tema de lo que trata mi argumentación, sobre lo que voy a hablar la tesis es la idea fundamental que defiendo o sea, dentro de un tema, que puede ser por ejemplo la contaminación, que está hoy de plena actualidad pues la idea fundamental de mi argumentación puede ser cómo reducirla, ¿vale? pero el tema seguiría siendo la contaminación los argumentos son los hechos a favor que van a apoyar mi tesis ¿cuáles serían? pues eso, restringir el acceso a los vehículos a los centros de las capitales con más contaminación o dar ayudas para que los usuarios cambien su coche y lo conviertan en eléctrico, en fin bueno, todos los argumentos que se nos ocurran y que puedan apoyar esa tesis o idea fundamental bueno, tenemos varios ejemplos en el tema y hay una explicación, digamos, más académica de cualquiera de estas divisiones, ¿no? pero lo que yo quiero es que lo expliquéis con vuestras propias palabras, sobre todo en el examen bien, la estructura de la argumentación bueno, o sea, los pasos que siguen nuestra argumentación y que la hacen inteligible para el que nos escucha serían la introducción, la exposición la argumentación en sí y la conclusión dentro de la introducción vamos a presentar el tema vamos a encuadrar el tema brevemente después de la exposición vamos a indicar cuál es nuestra tesis una vez encuadrado el tema seguimos con el tema de la contaminación a continuación expondremos qué es la tesis cuál es la tesis que traemos qué idea traemos en nuestra argumentación luego, lo que sería la argumentación en sí esos hechos a favor, esos argumentos de los que hablábamos y por último, la conclusión de esto no hemos hablado antes forma parte de la estructura pero no de los elementos de una argumentación forma parte de la estructura porque forma parte de la estructura de cualquier texto, ¿no? una conclusión en la conclusión lo que vamos a hacer es reafirmar la tesis recuperar esos argumentos y darle, bueno, pues un cierre un resumen una conclusión, pues sencilla clara, breve que le deje al oyente o al lector con la idea de que, bueno pues de lo que queremos transmitir y cómo lo queremos transmitir también hay tipos de argumentos estamos en la página 114 este tema es muy cortito, como veis según la facilidad con que se rebaten tendrían, bueno, pues una fuerza argumentativa se distingue entre argumentos débiles y argumentos sólidos según su función pues nos encontramos con esos que apoyan a la tesis propia también aquellos que son refutaciones o argumentos con los que se rebate la tesis contraria o sea, una forma de defender algo es también ofreciendo una crítica a lo contrario, ¿no? a la idea contraria según el contenido también puede ser el tipo de argumento la mayoría, digamos que se apoyan en valores, en creencias en premisas que se suponen aceptadas por el receptor también se basa en los tópicos por ejemplo, la cantidad es preferible a la calidad la calidad es preferible a la cantidad lo bello es preferible a lo feo o sea, depende de la persona o del grupo de personas ante el que nos encontremos utilizaremos unos tópicos u otros según la finalidad pues también tenemos dos tipos las argumentaciones la de demostrar unos hechos o la de persuadir mover al que nos oye a alguna acción también encontramos aquí en la página 116 los argumentos afectivos o emotivos quiere decir simplemente que se basan en sentimientos mediante los cuales intentamos convencer al receptor como en un mítin político por ejemplo también hablamos de la argumentación positiva o negativa que como su nombre indica pues la positiva consiste en presentar argumentos que respalden nuestra postura ante el tema la negativa aportar argumentos que sirvan para rechazar los que son contrarios a los que defendemos hablamos en el siguiente punto de los argumentos pertinentes convincentes las falacias y los argumentos irrefutables bueno, los leéis un poquito son bastante simples y pueden aparecer en el examen ¿vale? son muy muy simples de definir bueno, vamos a ver la siguiente diapositiva en la que encontramos cómo elaborar una argumentación digamos que esto no nos va a servir para nuestro examen tal cual lo vamos a exponer porque no vamos a tener que argumentar nada en público de forma oral pero sí que podemos tomar de este último punto del tema lo que nos interesa o lo que nos valga para redactar nuestras respuestas en alguna ocasión en el examen tendremos que redactar un texto acerca de un tema proponer argumentos o sea, se os puede pedir perfectamente que elaboréis el guión de una argumentación ¿vale? o sea, que para todo aquel que piense que este punto nos lo saltamos pues yo os recomiendo que no lo hagáis que lo tengáis en cuenta porque podemos pediros que elaboréis el guión o que tengáis bueno, pues que esbocéis lo que sería una argumentación sobre un tema dado ¿vale? bueno, lo primero hay que reflexionar sobre el tema plantear el tema del que vamos a hablar segundo, escoger el tipo de argumentación que vamos a utilizar y tercero seleccionar entre todos los argumentos posibles aquellos que relacionen nuestra idea o nuestra tesis con lo que queremos transmitir y que no la contradigan claro por último redactamos el texto de forma clara bueno en el discurso los argumentos se unen entre sí mediante conectores y operadores los conectores son las palabras que bueno que sirven para para vincular las distintas partes del discurso las conjunciones por ejemplo palabras como como o pero también son establecen vínculos los operadores que son ese otro tipo de vinculación pues serían aquellos que refuerzan o debilitan la potencia del argumento se utilizan muy a menudo casi o apenas ¿vale? las palabras casi o apenas en los textos argumentativos suelen emplearse oraciones muy largas subordinadas que enrevesan un poco la cuestión que queremos defender y le dan un bueno le dan un un aspecto que pretende impresionar al que nos escucha ¿no? por eso son oraciones como os digo más largas que en otros tipos de discurso podemos utilizar un montón de recursos verbales os viene en la página 119 conectores y bueno dentro de ellos todos los tipos causales consecutivos etcétera y bueno pues por último ese último punto de recursos no verbales tenemos que tener en cuenta que también dentro de la argumentación hay una serie de recursos que están destinados a reforzar lo que decimos ¿no? a reforzar el discurso verbal estos son las imágenes visuales y las imágenes acústicas las visuales pues como dicen su propio nombre son aquellas imágenes que podemos percibir a través de la vista y que se utilizan especialmente en la publicidad en la propaganda nos llaman mucho la atención ¿no? es de lo que se trata las imágenes acústicas o no verbales están dirigidas al oído como su nombre indica puede ser música de cualquier tipo agradable energética etcétera o pueden ser ruidos por ejemplo hasta que salen recursos forman parte importante de la persuasión también publicitaria sobre todo pues nada con esto hemos terminado el tema la siguiente semana veremos el tema 6 que trata sobre el diálogo bueno pues con esto hemos terminado como os decía cualquier duda que tengáis no dudéis en consultarnos muchas gracias la siguiente semana un minuto